Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, queridos hermanos nicaragüenses que nos acompañan en esta 26 entrega de premios Nuestro Nicaragua 2021. 26 años, durante estos 26 años hemos premiado a 3.120 artistas nacionales en 26 categorías, desde el artista más humilde hasta el más grande de este país. Y eso indiscutiblemente nos llena de orgullo, porque estamos demostrando que Nicaragua produce cultura. En verdad, Nicaragua es un pueblo que ha descrito a deslumbrantes epopeias en la cultura, en su lucha por la paz y la autodeterminación de su pueblo. Quiero agradecer el acompañamiento que nos hace la Honorable Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Cultura, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a todas aquellas instituciones comprometidas por la cultura, y sobre todo, nos encanta juntar generaciones. Aquí juntamos generaciones, gente que desde hace años se está produciendo cultura en nuestro país. Eso es muy importante. Y cómo se ha venido trabajando en la restitución de los derechos de los artistas nicaragüenses y de los creadores nicaragüenses. Más de 900 coros en diferentes partes del país. La Asamblea Nacional aprobando pensiones de gracia para los artistas de la tercera edad, que son símbolos y leyendas de nuestra cultura nacional. La Asamblea Nacional, a través del Presupuesto General de la República, apoyando a nuestros grupos folclóricos nicaragüenses, que han mantenido vivas nuestras raíces, tradiciones y costumbres. Hemos avanzado, queridos hermanos. Hay artistas que vienen de todo el país. Hay artistas que vienen más allá de nuestras fronteras. Y yo me quedé sorprendido en las redes sociales ayer, cuando mi equipo de producción de la Asociación de Artistas de Nicaragua me decía, Ecuador y los artistas están encendidos por la cantante Evelyn Mancero, que enviaron a este evento. Y para que pide un fuerte aplauso a esa gran cantante ecuatoriana que el día de hoy va a cantar con nosotros. Me sofreció mucho el mensaje que dio la banda blanca de Honduras, los creadores de Sopa de Caracol, la gente de Estados Unidos, la gente de México. Increíble cómo hemos movido el corazón de toda América. Y estamos recibiendo, a través de las redes sociales, el reconocimiento a Nicaragua de ser la única institución que homenajea masivamente a sus artistas en vida. Yo creo que sea un aplauso fuerte para Nicaragua también. Hoy vamos a ahontar generaciones. La gente del Círculo Infantil americano va a recibir premio acá. Tiene 80 años de trayectoria. Su carpa gigante se levanta como una grandiosa bandera azul y blanco para derramar sonrisas a nuestro niño nicaragüense. Adán Hernández, de 104 años, creador del Grito del Polo, también va a recibir una extinción. La maestra Irene López, la primera india bonita de Santo Domingo de Guzmán. Chema Pelón, que lo tenemos por acá, que reúne 50 mil personas en el paro lucio. Un tradicionalista de gran trayectoria en nuestro país. Marta Balcodano, ganadora de la OTI, que nos acompaña con esa preciosísima voz y que constituye una de las más grandes poderistas de Nicaragua. Nuestro querido Vábal Humano, quien nos acompaña, y un grande de nuestra música caribeña, Anthony Manchios, al que pido un fuerte aplauso porque esta ceremonia va dedicada al rey de el paro de mayo. ¡Viva Nicaragua! ¡Gracias!